El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Líder en máquinas y herramientas Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestra casa Grandes Campeones Hoy me siento protegido Pregunta por qué Mire, mire por qué me siento protegido Tengo acá los dos valores Grandes valores del tango Ah no, grandes valores del automovilismo Y por supuesto Usted de allá de Maldón Desde el amigo Maldonado Desde el 9 de julio Debe estar apreciándonos ¿Cómo le va, Jojo? ¿Qué tal, qué tal, Cocho? Sí, viendo ahí que está Medio peligrosa la combinación Que tenés ahí al lado Gabrielito y Angelito A ver si se pelean Siempre se pelean por fuera Viste, ahora que están juntos Vamos a ver qué pasa Vos decís que se pelean Fuera del ring ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? A eso vine Acá estamos en el ring A eso vine Quiero que ya de acá en Maldonado Después vamos a arreglar las cosas Porque no puede ser Estoy muy lejos Listo, bueno Entonces, le cuento Que empezamos de esta forma Vamos a hablar De qué pasó En el turismo de carretera Que la discusión está terrible Las redes, todo el mundo Dice, ¿qué pasó? Ganó, después no ganó Le comunicaron tarde En una carrera excepcional Con una cantidad de autos increíble Con muchísimo público En La Pampa, en Tovay Una fiesta Como nos tiene acostumbrado El turismo de carretera Casi ganamos de nuevo Y no pudimos Le estamos pegando al palo Clasificaron primero A ver, cuente Cuente un poco usted Qué pena, qué pena me da Qué pena me da Qué malo Te das cuenta Y bueno, ya nos va a tocar Sabemos esperar Ya hicimos el uno País o Matías No, no, es el equipo Esa es la realidad Felicitame Es un equipo ¿Cómo? Felicitame ¿Por qué? Y si en pista ganamos nosotros Eso, ¿qué quiere decir? Esperen, esperen, esperen Me vuelven loco ¿Qué quiere decir en pista? Esto es muy sencillo El Landa estuvo bien sancionado Los comisarios deportivos No lo vieron a la bandera amarilla Porque los comisarios deportivos No están viendo auto por auto Como hace cada equipo Uno le dedica tiempo a su auto Lo que yo creo Y no lo puedo afirmar Que el JP Que es el que va y lo denuncia Lo ve mucho antes Lo ve cuando sucede Faltando doce vueltas Porque si no Le ganó por cuatro décimas Si no el Torino Le saca los cinco Pero esperen Antes de dejarte hablar Vamos a la realidad De este tema Turismo carretera Peleando el primer puesto El segundo puesto Tres, cuatro pilotos Un auto Lo sobrepasa Al que 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 Donde se nota A través de la televisión Que levantaron Una bandera amarilla Que también Tengo dudas Porque era un auto lento No sé si era amarilla O era blanca No, no, no Iba un auto por fuera No era amarilla Ah, era amarilla Iba un auto por fuera Está bien Entonces Pero ese A ver si estoy en lo cierto Porque por ahí Me estoy equivocando en algo Los banderilleros Hacen también De comisario de pista De veedores Y tienen handy Para decir Pasó tal cosa Y automáticamente En esa misma vuelta Si es así Se comunica Y se comunica Al piloto El comisario deportivo Dijo Lo escuché yo Que el banderillero Estaba muy atento En lo que estaba pasando Y no avisó Opa Entonces Está complicada la cosa Los comisarios No tienen por qué avisar Tampoco Seamos sinceros No dice en ningún lado Que tienen que avisar Bueno, eso no sé No sé Pero creo que debería ser así Porque si no Le das la chance A Landa O a otro auto Y a Santero Gobe se lo mandaron Para atrás En la carrera anterior Yo creo que está bien Me parece que El que quizás Pasa la información Rápidamente Al equipo Es Santini mismo Porque él sí Está del lado izquierdo Y del lado Los banderilleros Y el banderilleros Estaba con la bandera amarilla Es posible Que Santini le haya avisado Al equipo Y el equipo Reaccionó Tarde Tarde también Pero bueno Los comisarios deportivos Actuaron Actuaron en consecuencia Es cierto que Los banderilleros Tienen a su jefe Que es Sergio Garone Que es el director De la prueba Quien recibe De los banderilleros Lo que pasa en pista Y sería En este caso Garone Quien comunique A los comisarios deportivos Lo que pasó Eso no lo sabemos Pero bueno Pero creo que tenemos Calamante Dijo algo Yo creo que Es una combinación De cosas complicadas Primero Creo que No ha habido Mala fe En esto Pero sí La realidad Es que lo perjudican A Landa En forma Muy grande Porque tenía Un auto espectacular Había O sea Tenía contundencia Para ganar la carrera Y la ganó Ahora El tema fue así El que ve la bandera amarilla Es Ciantini Que lo comunica al Vox Y según Calamante El Vox Pasadas una o dos vueltas Después de La comunicación esta Hace el reclamo No hace una denuncia Hace un reclamo Y lo que pasa De que como la bandera amarilla No se ve Cuando uno mira La televisación Es medio complicado No es fácil verlo Calamante explica Que para tomar la decisión Ellos tardaron tiempo Porque es una decisión Hay que poner un recargo De cinco segundos A alguien que va ganando Una carrera Y va a perder la carrera Es complicado Y bueno Ellos recién toman O se dan cuenta O afirman O reafirman Que había habido Que estaba Esa bandera amarilla Cuando faltaban Un par de vueltas Y lo comunican Aunque como Gabriel dice No tienen la obligación De comunicarlo Lo comunican Y bueno Pero ya era tarde Si se le hubieran comunicado Un par de vueltas antes Landa podría haber acelerado Y haber sacado esa diferencia Porque era un auto extraordinario Dale Yo creo Particularmente Que no ha habido mala fe De combinación Se dio de así En ese momento Y bueno Y la decisión Como dice Gabriel Está bien tomada La bandera amarilla Está Sí, sí No, no ¿Tiene que comunicar o no? Pero Cocho Rápido El reglamento no dice Que tiene que comunicar No, pero dice Calamante dice que sí No, el reglamento dice Que ellos no tienen la obligación De comunicar al equipo Lo dijo Calamante Eso declaró Calamante No tienen la obligación Lo hacen para sumar No hay mala fe Pero también Obviamente que cuando Ciantini debe avisar al equipo No pueden ver ellos La cámara dentro de Ciantini Me parece O sea Alguna otra cámara externa Tuvieron que tener Pero el equipo Lo hace como una picardía Que lo hubiéramos hecho todo Se demoró todo Lo que más pudo Obvio Y demoró, demoró, demoró Y cuando ya faltaban dos vueltas Era tarde Ciantini fue Después nos enteramos Fue el mismo piloto Que vio Porque lo tenía de su lado El banderillero Que vio primero La bandera amarilla Por eso el tipo Quizá no se cuidó De cualquier manera Para destacar siempre La cantidad de autos Que hubo en el turismo carretera De ese pista Y que en realidad El abastecimiento Le dio un ingrediente La lucha No sé Qué hubiera pasado Con la salida De boxe De Matías Rossi Con Ciantini Cuando se toca Otra vez ¿Por qué siempre con nosotros? Nada hubiera pasado El reglamento dice clarito Tiene prioridad El auto que sale No, pero lo choca Salía Ciantini lo choca No, porque le cierra la marca No, salían los dos Pero tenía todo el auto Puesto adelante Ángel No puede ser que veamos Todo distinto Nosotros dos Yo quiero Que usted Que nos está viendo Que nos sigue Quiero que opine También a través de las redes Y nos cuente su opinión Hay que destacar Que la carrera Fue una carrera Espectacular Muy buena carrera Con una Te diría Un accionar De varios pilotos O sea No se ve lo de atrás Porque estaba tan linda La lucha adelante Que bueno Había que mostrarlo En la parte delantera Pero bueno Ahí hubo un cruce Entre Werner Y Santero Espectacular Los dos Realmente Manejaron Espectacularmente Primero lo pasa Werner Después recupera La posición Santero De vuelta En forma Increíble La verdad Muy buena maniobra Después Lo de Landa Es extraordinario Tenía un auto Que iba como un escalectri Yo creo que era el único auto Que no se movía Que iba perfecto Y después El chico Ciantini La verdad Una maravilla Hice una carrera Extraordinaria Y también Mazzacani Que hizo una carrera Muy muy buena Viniéndose Con todo Desde atrás O sea Después Que cambian Hacen combustible Mazzacani Hice un ritmo Extraordinario Y se fue Y llegó A la cola De Ciantini Realmente En definitiva La carrera Que es lo importante Del fin de semana Fue una carrera Extraordinaria Muy muy linda Un espectáculo Muy muy bueno Del Teseo Si sin ninguna duda Porque Es un vintage Ya me parece Mazzacani El rayo Como Ubalde Con los chicos Que tienen 20 20 y algo Y realmente 14 Bueno ni hablar Por eso digo Esto Hay que mantener Un ritmo Y llegar a la punta Y Ubalde Creo que largó Como 20 Y llegó al décimo O sea Evidentemente Que la característica Hoy De ser un buen Deportista Entrenarse Concentrarse Mantener Todo eso Te permite Pelear con estos jóvenes Que vienen Arrasando Pero arrasando Viene la polémica Con el turismo Carretera Porque es lógico Es la número uno Es una categoría Que atrae El público Que la gente Por televisión Lo sigue mucho Que voy a contar Algo que ya sabemos Todos Pero arrasando Digo Con el tema Opiniones Porque Mazacán En un momento Dijo Acá Ya estoy Voy a presentar Modelos nuevos El año que viene Y vos me dijiste Antes de empezar El programa Me dijiste Hay que tenerla Bien puesta Para tener Un espectáculo Que tenés éxito Que está todo a favor Y ahora le querés Hacer unos cambios Bueno Obviamente Que viene Es la categoría La categoría Que está marcando El rumbo Dentro del automovilismo Argentino Está en el tope De todo Y entonces ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos? Yo considero Que está bien De tener Un ala Paralela A ir haciendo Experiencia Con otro tipo De modernos De los autos Que están actuando Pero bueno La gente no No quiere despedir Ni al Chevy Ni al Ford Pero guarda Que da 70-30 A la gente 70 al cambio Yo, yo En las encuestas Mi papá Era un niño Corría en la época De las cupecitas Cuando se enteró En el 60 Que ponían los compactos Se quería matar Dijo ¿Qué van a ¿Qué traen estos autos Que el turismo Carretera son las cupecitas? Ya pasaron Otros 60 años ¿Tiene que venir Un cambio o no? Por supuesto Por supuesto Yo coincido Con Ángel O sea Hay que Sin duda Esto es un éxito Lo que están teniendo Con el turismo De carretera Pero bueno Me parece muy bien Que vayan anticipándose Hacia los cambios Que vayan empezando Despacito a probar Y la gente Y la gente de la CTC Realmente Hace las cosas bien Sin duda Yo Estuve viendo El fin de semana La escuela Que tienen De la parte mecánica Que realmente Es maravilloso Fíjate que están Formando gente Para que trabajen Los equipos Y que trabajen Los autos de carrera Y que pueda desarrollar Cosas para el futuro Esta gente Realmente Se está Preocupando Por el futuro Del automovilismo En general Y realmente Me parece muy bien Que comiencen Por supuesto A preocuparse Por el futuro De los autos Que van a venir No duran Para toda la vida Así como no duraron Las cupecitas Tampoco estos autos Que ya han pasado Muchísimos años Y evidentemente Quienes Vemos que en el mundo Todo avanza Vertiginosamente Acá también No es una casualidad Turismo carretera Turismo nacional A PAD Más de 60 años Más de 80 años De actividad De perseverancia De trabajo No es una casualidad Los años no vienen Porque si Lo que se nota Es los que se quedaron Que es culpa nuestra Como digo Como el TC2000 Que tiene 40 y pico de años Y se fue quedando ¿Por qué? Por malo manejo Por cambio de piolas Que se fueron arrimando Los vivos de siempre El problema hoy Se agrava Porque En lo que vos estás mencionando Que el TC2000 Se quedó por muchos años El turismo nacional Siguió avanzando Siguió avanzando Y si hoy lo mirás Como mirábamos El TC2000 Digamos Es el verdadero TC2000 de actualidad Autos originales Motores originales Entonces ahora Va a venir también Una lucha Sobre qué hacen Con el turismo nacional O qué hacen Con el TC2000 Antes había una separación Hoy ya no la hay Y me das pie Me das pie Para hablar del TCR Claro Le dejo una bombita Y el TCR Metieron el TCR Explicale a la gente Lo que es el TCR Nunca lo deberían haber autorizado El TCR Con un auto del TCR Vos podés correr Acá En Italia Pero que es un TC2000 Entre comillas Pero perdoname Está bien que lo explique Gabriel Pero Que vos decís No lo debieron haber autorizado Ojo Que es una categoría Avalada por la FIA Internacional No, no Ellos pueden decir Que la categoría TC2000 Es el TCR Ojo Porque si le dice En la automóvil Incluso es una federación Una federación de la FIA Internacionalmente Que vos decís Que le piden cambiar el nombre Claro Esa categoría Está avalada en el mundo Hay campeonato europeo Hay campeonato en Italia En Japón En Estados Unidos Si el ASCA no quiere No Obvio No por eso decís Y seguimos poniendo categorías Ángel Bueno Está bien No podía En el TC2000 Junta 16 Autos Con un esfuerzo de loco Están haciendo lo imposible Ahora viene un equipo nuevo Con los Persia Con mucho esfuerzo Vos lo sabés Con mucho esfuerzo Pero Y ponen otra categoría Había 22 autos En Córdoba El TCR corre Tres carreras Solamente en la Argentina Tampoco No hay un campeonato Que compita directo Con el TC2000 Pero te llevas piloto Te llevas presupuesto Hay muchos que quieren El glamour Sí, es sudamericana Es sudamericana Y van a correr allá Con la posibilidad De correr también Con el mismo auto O con El mismo auto En Europa Entonces Hay un montón de cosas Que en algunas lo favorecen En otras no ¿Y viste quién ganó Yoyo el domingo? Increíble ¿Cómo increíble? Un vintage Cualquiera de nosotros Podemos ir a ganar también Cuando quiera Increíble que haya tomado La decisión Walter De volver a correr No increíble Que haya ganado Porque Walter Tiene unas condiciones Extraordinarias Y sin duda O sea La gente no lo sabe Muy bien Pero Walter Walter En la misma categoría De la misma carrera Ganó un joven Como Montenegro Es así ¿Cuánto tiene Montenegro? 20 No sé si tiene 20 O por ahí A 57 De Walter 18 Montenegro 40 años Entonces ¿Qué está marcando El automovulismo? Tenemos que empezar A desempolvar Los buzos De los ex-pilotos ¿Qué pasa? Vamos No sería Vamos a un rally Dale Lo que pasa Es que falta Que estos chicos No tengo duda Hagan un poco Más de ruido Porque esto Como la diferencia Que tiene hoy Alonso en Fórmula 1 Con Verstappen Sí, por ejemplo Pero él dijo Alonso Pero él dijo algo interesante Estos chicos Que hagan algo Ruido abajo en el auto Bueno Usted no se vaya Me voy a boxe Le voy a hacer Cargar combustible Porque esta es una especial Es una etapa especial Con carga de combustible Ya volvemos Conan Líder en máquinas Y herramientas Con carga de combustible Gracias por ver el video. Fiat Grons, el auto argentino. Campeones en la revista de automovilismo. Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.